¡Luz! ¡Luz! La despedida Pues El coro es fiel De seguirá Con sentimiento por llenar Cada partida Sentir Que los tambores Se han callado El tiempo fue Juzgar Como ha pasado Nos queda la emoción De que nuestra actuación Con ganas, con amor, hemos brindado Damos gracias a Dios por permitirnos hoy Poder darles a ustedes mi canción Nos queda la emoción de que no es trasmación Con ganas, con amor, hemos brindado Damos gracias a Dios por permitirnos hoy Poder darles a ustedes mi canción